En un recóndito lugar de los Andes peruanos, lejos del bullicio de la ciudad y del estrés cotidiano, existe un paraíso escondido. Aquí, en este rincón olvidado por el tiempo, viven dos almas solitarias, cuyas vidas son un testimonio de amor, sabiduría y conexión con la tierra. Hoy conoceremos la historia de una pareja autosustentable, arraigadas a la tierra que los vio nacer, guardianes de un legado ancestral y de una vida simple pero plena, donde nos sumergiremos en sus costumbres y tradiciones, también historias de misterio y encanto. Asimismo, nos deleitaremos con su música y probaremos su exquisita comida, que resaltan los sabores auténticos de la región, un banquete para el cuerpo y el espíritu. Prepárense para ser recibidos como en familia y para disfrutar de un grato momento junto a estas entrañables personas. Acompáñenos en este viaje hacia la autenticidad y la serenidad de la vida en los Andes. Iniciemos de una vez. Muy buenos días amigos, en este momento son las 6 de la mañana y ya estoy listo para enrumbar mi camino hacia la montaña. El día de hoy vamos a conocer la historia de una pareja que viven felices en la montaña. Ellos viven solos, apartados del bullicio de la gente. Y bueno, hoy vamos a conocer sus vivencias, costumbres, qué es lo que realizan día a día. Bueno, vamos a conocer la historia del señor Isidro Cancapa y de su esposa, la señora Juana Aguilar. Estamos teniendo un día favorable, un día muy bonito. Al parecer va a solear el día de hoy. Nos encontramos exactamente en el distrito de Ayapata, departamento de Puno. Así que acompáñenos para conocer esta nueva historia que va a estar espectacular. Sí que hace frío amigos. Vamos. Ahora sí, enrumbamos el camino. Miren, estamos llevando varias cosas para arriba para los abuelitos. Así que, sí que hace mucho frío. Acabo de llegar hasta el punto final donde nos deja la moto. Desde acá ya tenemos que caminar. Me supongo que son aproximadamente una hora de caminata, ya que tenemos que subir. Vamos a tener que subir por esta montaña. Y bueno, en la parte de arriba están unas casas ocultas entre las rocas. Ahí vive el señor Isidro con su esposa, la señora Juana. Realmente la belleza de este sitio es impresionante. Ahora sí, comenzamos a subir la montaña. Vaya, es una zona agreste donde se va perdiendo el camino. Miren, por aquí hay varios cultivos de oca. Desde aquí ustedes tienen la impresionante vista de la laguna Taipecocha. Es una laguna que tiene un misterio, una historia por contar. Bueno, acá el señor Isidro ya nos estará dando más detalles. Bueno amigos, desde lo lejos ya podemos ver la casa del señor Isidro. Allá están sus dos fieles guardianes, que están ladrando muy fuerte. Ah, qué bonito este sitio. Allá hay un señor, él debe ser el señor Isidro. ¡Señor Isidro! Allá está el señor Isidro, amigos. Bueno, vamos a acercarnos entonces. Este centro poblado que ven acá se llama Sector Cochauma, perteneciente a la comunidad de Taipe. ¿Cómo está, señor Isidro? Un gusto. ¿Cómo se encuentra usted? Ay, triste, enfermo. Ay, verdad. Tengo una enfermedad, no me acuerdo en inglés. ¿Qué le está pasando? ¿Qué tiene? Una vez aquí en mi própeda me he barrancado. Uy, se cayó. Como 50 a 60 metros. ¡60 metros! Ajá. Dice, tiene una bendita estaría roto en mi cabeza. Uy. En mi falla. Hay días que me agarra, se me hace hacer. ¡Qué pena! Sí, esto es el más. Pues el resto estoy bien. Un honor conocerlo. Muchas gracias. Un abrazo le puedo dar. Gracias. Gracias, señor Isidro. Vamos entonces. Gracias, muchas gracias. Debo resaltar que usted vive en el paraíso, en los Andes. Debo ver. Es muy bonito. El mejor sitio acá de todo el centro. Sí. Chacón. Se llama... Cochauma, ¿verdad? Cochauma, Chacón. Chacón. El mejor sitio. Bueno, estamos ingresando a la casa del señor Isidro. ¡Qué bonito! Vamos a ingresar a la cocinita, amigos. Y ahora Juana, ¿cómo está? Un gusto. ¿Cómo está? Buenos días. Un honor para mí conocerla. Bien. ¿Están haciendo desayuno? ¿Qué desayuno? Una becha. He traído varios víveres para darles. Cositas he traído. Es que hay un beso. ¡Au! Es bajito. Mi nombre es Jordi, señor Isidro. ¿Qué gusto? Jordi. Qué gusto. De mí es Isidro. Isidro. Es un único en Cochauma. Único en Cochauma. Sí. Excelente. Qué bonito. Me encanta su casita. Sí. Es hermoso. Un lugar que está escondido entre las rocas. Ajá. Y eso es fenomenal, ¿no? Un lugar estratégico. Sí, bonito. Ahí les traje varias cositas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Los inocentes que vivimos aquí en este propiedad que es Santa Terra Pachamámoch Aconi. que va a ser. Muchas gracias, gracias, como una ofrenda, el perro más apodo del distrito de Ayapata, de todo Carabay. Nos encontramos en este momento ya en la cocinita de acá del señor Isidro y de la señora Juana, de acá de toda la familia ¿verdad? Y vamos a desayunar. El delicioso desayuno que vamos a tomar en este hermoso día, miren, oquita con papa recién cosechada. Está rica la oca. Algunas están bien dulcecitas. También hay la oca media así moradita. Es el más dulce, ¿no? Sí, se llama mestiza. Miren, amigos, la papa. Miren la papita. Sí, se llama maxta lomo. Maxta lomo. Ah, ya no lomo, decimos maxta lomo así. Hay otro, como igualito también, amarillo. Tiene buen sabor. Más rico. Yo como más, eso no más. Lomo amarillo. Lomo amarillo. Lomo amarillo. Lomo amarillo. Fácil para pelar y cose rápido. Para caldo de gallina así, es riquísimo. Amigos, qué delicioso desayuno. Casi todo el tiempo como yo hace. Para que come vaquitas pejotas. Claro. Debe sacar leche, hacer queso. El queso buenazo. Bien rico, amigos. Ah, sopita. Muchas gracias. Sopita de papaliza o más conocido como el oyuco. Ah, miren, con su quesito, todo. Qué delicioso. Esto ya es un almuerzo. Qué rico, miren. Bueno, amigos, para ellos están sirviendo, miren. ¿Cómo le llaman a esta sopita? ¿Tiene algún nombre? Sí. Caldo de llaco. Caldo de llaco. Tiene su choclito, oyuco, papita y su hierbita encima. Ajá. Sí. Tienes un... ¿Hierbabuena? Huacatay. Huacatay. Y orégano. Paso. Bueno, amigos, ya estamos con el estómago súper llenos. Ha sido un desayuno deliciosísimo. En este momento nos vamos a ir a las vacas a sacar leche. A sacar leche. Vamos a ir ahorita. Vamos a acompañarle al señor Isidro. Pero nosotros lo vamos a ver desde lo lejos porque, me dicen, se tienden a asustar cuando ven a personas extrañas, ¿no? Por ahí también viene mamita Juana. A sacar leche. A sacar leche, mamita. Adelante. Mira. ¿Cuántas vaquitas tienes? Cinco, seis. Cinco, siete nomás. Mamita Juana nomás saca leche solita. Super. Mira. Se deja la vaca. Tranquilo. Es mansita. Ajá. Hermoso el lugar donde vive, señor Isidro. De bonito. Este propiedad fue de mi abuelito. Gracias. Agradezco a mi abuelito Digo Villasante. El propietario de acá de esta propiedad Chajone. Feliz, contento y mejor terreno vivo. Wow, qué bonito. Hasta maíz también produce. Paso. Aquí. Buenazo. Bueno, amigos. Estamos acá con el señor Isidro. ¿Puede presentarse, señor Isidro? Gracias, señor. Me aclaro mi nombre. Isidro Cancapa Villasanti. Villasanti. Sí, Villasanti. Ay, qué bonitos sus apellidos. Sí. Cancapa debe ser oriundo de acá, ¿verdad? No es Ayapatino. No es Ayapatino. Es de San Antón, más allá. Ah, más allá. Ya. Sí, había venido mi padre como yerno aquí. Ya. De un tal Villasanti que mi abuelo llamado Digo Villasanti. Es propietario de este lugar Chajone al pie de Alencapa. ¿Cómo se llamaba su abuelito? Digo Villasanti Senaro. Ah, Diego Villasanti. Ajá. Él es el que primero se asentó en este sitio. Exactamente. Él era el propietario aquí los años. Un hombre puede tener todo. Tenía 300 ovejas también. Uy, bastante. Sí, pero esta propiedad no tenía como 300 ovejas. Vacas no tenía. Luego, ¿su papito cómo se llamó? Mi papá, Saturnino Cancapa López. ¿Saturnino? Es de San Antón, más allá. ¿Está cerca de acá, San Antonio? Sí. Aquí, más allá de San Antón. ¿Y su mamita cómo se llamó? Mi mamá llamaba Quintina Villasanti Palomino. Ah, mía. Y se ha muerto en el año 67. En el 67 ha muerto. Sí, se ha muerto. ¿A los cuántos años le dejaron a usted? A los 17 años, cuando me llevan de acá los amigos miembros de la comunidad, a pesar de que he sido hijo solo de mi mamá, me llevan al cuartel los miembros de la comunidad. He estado en el cuartel y muere mi mamacita. Sí. Cuando tenía los 17 años. Cuando regresé del cuartel, me encuentro solo, pues no tenía mi mamacita, se ha muerto y tenía una hermanita menor que ya se ha quedado a los 14 años. Pensábamos irnos a Lima. Los dos. Le mandé primero a mi hermanita. Teníamos vaquita, lo vendemos con este platito, su pasta que le puse y se ha ido. Ahorita está en Ica mi hermanita. Ah, ya. Ajá. Solo usted tiene una hermana. Tengo varios. Varios hermanas, se han muerto dos ya. Uy, o sea, ¿cuántos hermanos son ustedes en total? Teníamos, somos cuatro. Cuatro hermanos en total. Un varón y tres mujeres. Ah, ya. Y solo una mujercita está con vida. Sí, está en Ica. El señor Isidro se va corriendo porque tiene que soltar a la vaca, me dice. Amigos, impresionante la energía que tiene el señor Isidro. Bueno, debo contarles que yo me siento, me siento como si fuese un hijo más. Te trata muy bien, tiene un aura muy bonita. También, mamita Juana, lo máximo. La típica madre de los Andes, ¿no? Que ella pone su esfuerzo día a día dedicada a sus hijos, a la chacra, a preparar deliciosos potajes, a alimentarnos, ¿no? Para que nosotros crezcamos fuertes y sanos. Observen este bello ecosistema aquí en los Andes. Tenemos pinos, mucha vegetación, también hay eucalipto. Ya quedaron listas las vaquitas encerradas. Ya con eso ya comen tranquilas, ¿verdad? Todo el día. ¡Lindas sus vaquitas! Sí. Me dice que a algunos fascinerosos se lo han robado algunas. Sí. Arroban también. Cinco cabezas. Cinco cabezas. De ahí abajo se produce más. Y la vaca acá ayuda mucho porque les da la fuente de combustible también para ustedes. Exactamente. Ahí tenemos guardado. Para cocinar. Para cocinar. Es nuestro gas para nosotros. Sí pues, el gas. Si no, se salen y van a comer bien. Hay bastante avena por acá. Eso les servirá para alimentar a sus cuisitos mamita Juana. Cuisitos y cuisitos. Tiene cuisitos. Ajá. Aquí hay otro palito. Ahí está. Allá están comiendo los bravos. Ajá. Mira, ya se va cargado su carne. Y ahí está tomando su sopita. Cómo se alimenta, miren. Ah, es hembrita. ¿Cómo se llama su perrita? Caimán. 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 ¿Cuál es su nombre completo mamita Juana? Juana Aguilar Esenaro. ¿Cómo se llamaban sus papitos? Santos Aguilar. Santos Aguilar. Alférez. 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 ¿Y su mamita? Teófila Esenaro Respicondore. Teófila. Teófila. Ellos también han habitado este sitio. Sí. Son netos de este sitio. Ah, un poco más allá. Ajá. Cruzando la montaña. Ajá. Ajá. No, esto es este sitio. Ya. Por aquí, a la vuelta. Ajá. ¿Cuántos hermanos usted tiene mamita Juana? Tengo ocho. ¿Ocho hermanos? Ocho hermanos. ¿Cuántas mujercitas? Cuatro. ¿Cuatro mujercitas? Cuatro. ¿Ustedes entonces se puede decir que ambos se han conocido acá? Ajá. Exactamente. Exactamente. Ahí abajo vive y yo voy acá. Alcán astonishing de acá. Am embarazan. ¿Usted le enamoró a mamita Juana? Sí. Allá. ¿Cuántos años llevan ustedes juntos o casados se puede decir? Cincuenta... Cuarenta y nueve años de casados. Cuarenta y nueve años de casados. Allá ya van a cumplir sus cincuenta años. Exacto. ¿Cuándo? ¿Este año o el próximo? Este año, en agosto. ¿En agosto cumplen 50 años? Sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Uy, va a haber celebración acá lo grande! Sí, pues. Porque creo que le llaman bodas de plato o bodas de oro le llaman. Bodas de plato. ¿50 años? 50 años. Sin problema, tranquilos, felices. ¿Felices? ¿Cuántos añitos tiene, mamita Juana? 74. 74, 50 años. ¿74 años? Y usted, señor Isidro, ¿cuántos años tiene? 70, 80 tengo. Ahorita con 15 de mayo estoy a 81. ¿81 años? El 15 de mayo usted cumple años. Oye, falta poco, nada más. Y usted, mamita Juana, ¿cuántos cumple años? El 27 de junio. ¿27 de junio? Sí, el 27 de junio. Por ahí nada más están. ¿Cuántos hijitos tienen? Tienen 5. ¿Cuatro varones o mujeres? ¿Cuatro varones o una mujer? La mujercita está acá, ¿verdad? Sí, la Norma. Bueno amigos, hay que resaltar algo que acá nuestros dos abuelitos, ellos viven solos en este paradisíaco lugar de los Andes. Realmente debo resaltar la belleza del lugar donde viven. ¿Cómo se llaman sus hijitos? El mayor, ¿cómo se llama? Víctor Raúl. Víctor Raúl. Víctor Raúl. ¿El segundo? Norma, mujer. Norma. Ah, es la mujercita. Bueno, en este momento amigos, fuera de cámaras está Norma con nosotros. En unos instantes ustedes la van a conocer. Luego, ¿quién viene? Godolfredo. Teofelo, último, Ernesto. ¿Ernesto? Ernesto. Cuatro varones, una mujercita. Claro. Ah, qué bonito. Ernesto, último, chanakito. Chanakito. Todos seguro habrán salido de acá pues con un mejor futuro, ¿no? Exacto. Muchas veces a buscar un futuro distinto. Ya que acá también las posibilidades son bajas, ¿no? Ajá. ¿Ustedes gran parte a qué se dedican? Al trabajo agricultura. Agricultura. Exacto, y cuidar nuestros animales. Ese es nuestro trabajo. Para nosotros, con esto venimos. ¿En ganadería qué tienen? ¿Qué animalitos? Solo vaquitas y llamas. Vaquitas y llamas. Ajá. Ah, ya, ¿y qué cultivan así? ¿Qué han sembrado? Mayormente cultivamos papa. Papa, oca y papalizas y saño. Papa, oca y lioyuco. Exacto. Más conocido como papaliza. Abas, tarwe. ¿Tarwe también? Aquí está bien. ¡Ay, ya te! ¿Verdad? Acá está el tarwe, miren qué rico. Esa es la flor del tarwe. Esa es. Qué lindo. Lechuga. Lechuga. Casi todo producto. Todo, todo. ¿Verdad? Tendrá su huertita de hortalizas para cocinar. Maíz también. Hay un animal llamado paloma, ese no deja producir. La paloma siempre, ¿no? La paloma es muy, se le puede decir, muy invasiva. Ajá. Viene, hace daño. Daño, totalmente. Sí. Totalmente, totalmente. ¿Cuál es la base de su alimentación? ¿Qué es lo que comen día a día? Diario, papa, choño, moraía. Oca, año y saño, loco. ¿Quién le ponía a comer? De todo un poco. A veces, a veces, a arroz, a ver, allá acompáñame. Claro, claro, de vez en cuando, está bien. Ah, de vez en cuando. Lo que me estaban ustedes diciendo, bueno, durante el desayuno, me comentaron que la semilla que ustedes utilizan es la semilla ancestral de sus antepasados, ¿verdad? De qué tiempo de mis abuelos, pues. Leche, leche, todo el tiempo. Usted, mamita, Juana, saca muy bien leche, ¿eh? Ajá. Rápido. Rápido. ¿Y cómo? La vaquita no le patea, mancitas. No, nada, nada, nada. Usted lo hace los quesos también. ¿Con qué lo corta el queso? Cuando mueren, a veces, regulamos y sacamos los tripitos de la mano. Ah, con la tripita. Con la tripita de la llama lo cortan. Ajá. Sí, había escuchado algo así en otros lugares que lo cortaban con... Ah, qué bonito. Es algo natural entonces, totalmente natural. Casi no compramos. No compramos mucho. Una alimentación totalmente natural. Natural. Limpia. Limpia. Y lleno de nutrientes. A mí lo que me llama la atención cuando me dijo el señor Isidro es que la semilla que tienen es ancestral quiere decir que mantiene toda la genética de buenos nutrientes, la papa. Porque hoy en día también en la costa llega la papa, pero ya no es una papa de buenos nutrientes. No, no, no. Chompa. Chompa es palabra en quechua, pues. Ajá. Chompa. ¿Y qué se diría en castellano? Sería un suéter, una chaqueta, ¿no? Exacto. Algo así. Como esto. Acá tengo un... Va adentro para que sea más caliente. Les presento a Norma. ¿Cómo estás, Norma? Bien. Mayormente estoy acá con mi papá, con mi mamá. Yo la única. Yo nomás estoy más al lado de mis padres. Porque mis hermanos somos cinco hermanos. Por el trabajo, por el estudio de sus hijos. Todos se han alejado de acá. Claro. ¿Quién fue el partero acá? Mi papá. ¿Ah, sí? ¿El señor Isidro? Sí. ¿Es partero también? Ajá, sabe. Wow, excelente. Le atendió como no hay centro de salud, no hay hospital, no hay postas acá, no hay nada también. El mejor partero de acá, de toda la zona. Ustedes muchos se dedican acá a lo que es tejer, ¿no? Sí. Mi mamá está torciendo, mi papá está tejiendo. Chompa también. Ah, torcer es distinto. Sí, está torciendo. Ah, mamita Juan, entonces ella está torciendo. Ajá. Ya. De mérito helamos, después le doblamos, después torcemos. Y eso cuando torcemos, tejemos. Ah. Ajá. Se puede decir que es todo un proceso para que lo hagan el hilo más flexible, más fino. Sí. Pero mira cómo tu papito sabe tejer todo, ¿no? Bonitas chompas tiene. Sí. Tiene bonitas. Que nos muestre sus chompas. Que nos muestre sus chompas. También hacen frazadas. Frazadas, guillas, todo hacemos, todo. Bonitas tenemos. Esto tejemos a crochet. Crochet. A crochet tejemos estos. Acá la ropa típica es así, como ustedes se están vistiendo. Sí. El sombrerito típico es así, como de mamita Juana. Ajá. Lindo su sombrero. ¿Cuántos años tendrá ya su sombrero? Sí, seis años será. Seis años. Ajá, años tiene. Eso hace mi papá diario, pastillando sus vaguitas. Ah, esas son las chompas que hace. Sí. Cada año hago uno. Guau, también hace chompas abiertas. Todo. Feiteres hace chompas. Sí. Es punto araña. Se llama ese punto araña. Punto araña. Ajá. Es chompas mi papá teje, pasteando sus vaguitas. Ah, mira, mientras va pasteando, va tejiendo. Ajá. Y esa también lo ha hecho. También. Eso, mira. Qué hermoso. Chompita. Y estos son chompas cerrado. Impresionante el trabajo que hace. Muy bonito. ¿Se puede decir entonces que ustedes realmente son felices aquí en su tierra? Ajá. A tal vez estoy contento de la vida. ¿Qué se siente vivir acá, señor Isidro? Vivir feliz. ¿Felicidad? Exacto. Y mamita Juana, ¿qué siente vivir acá? Lo mismo. Mucha felicidad. Ajá. Lo que yo siento en este momento, al mirarlos a ustedes, se siente realmente que ustedes emanan eso. Mucha paz, tranquilidad y felicidad. Ajá. Y por último, mucho amor, pues, ¿no? Exacto. Mucho amor entre ambos. Ajá. Que se apoyan día a día. Que ese amor permanece, ¿no? Ajá. Qué lindo. Años, años, años. Ya van a cumplir 50 años. 50 años desde acá. ¿Cómo se conocieron ustedes? Muy. Y la juventud, pues, como, como viví en la cerquita, yo casi, permanente me enamoraba. Dice nuestro, que estaba en el centro educativo aquí. Dice esa pita. Ah, ya, cuando iban al colegio, así, ahí se conocieron. Sí, pues. Ah. Vivíamos como en una casa, aquí, en el centro educativo, en Cochón. Y así, pues, yo me crecí, me mandé al cuartel, regresé, me enamoré con mi esposa. Ahora que tenemos vida de casado, 40 mil años. Cuando me habla de cuartel, ¿dónde es ese lugar? Estaba, en Juliaca, no más, ya, este es el número 4. Ah, en Juliaca estaba el cuartel. Sí. ¿A los cuántos años ya regresa acá? A los 19, me llevan 17 años. Ah, ya, a los 19 años regresa. Sí, pues, me he venido de baja a los 19 años. En el mes de mayo me he venido de baja. Ya, cuando usted retorna, encuentre el amor. Exacto. Eh, mamita Juana. Paso, encuentre el amor y, pues, de ahí ya ustedes se juntarían, ¿no? Sí, pues. Y vivimos felices hasta hoy día. Casi no tienen problemas. Por amor al deportista, le puse su nombre, Cúbilsama, uno de mis hijos, está ahí en Lima. También es buen deporte. Yo también juego en fútbol. Ah, sí. Uy, el primer goleador de Cochón. ¡Guau, impresionante! No me viento. Ah, sí. Ajá. Goleador en Cochón. Estas son las frazadas. Yikia. Yikia. Esto es Yikia. ¿Para qué sirve? Para cargar bulto. Para cargar bulto. Ajá. Ahí también lo cargan a las guaguas, a los bebés. Exacto. Y esto le llamamos puyo. Cuando llueve, nos tapamos con eso, así. Ah, ya. Así nos tapamos. Ese es el puyo. Este es puyo. Y estas dos son frazadas. ¡Qué bonito! Frazadas. Así elaboramos nosotros. Y con eso nos tapamos para dormir. Impresionante. En las ferias venden. Ustedes lo han hecho todo, esas figuras. Este proceso hacemos, mi mamá hace. ¡Qué bonito! ¡Ah, mis respetos, mamita Juana! ¡Wow! También tenemos gas natural. Gas natural, exacto, ¿no? Sí. Me sorprende mucho que sus casitas todas están a base de piedra. Sí, exacto. La base es piedra, las paredes piedra. Sí, sí. Y el techo, de paja. De paja. ¿Usted mismo le ha construido todas estas casitas? Sí. ¿O ya lleva ya de su abuelo, de sus padres? Esta es de mi tío. ¿De su tío? Este gatito, de mi tío. ¿Cuál de estas casitas es la más antigua? Esto es. Esta de acá. Esta. ¿Cuántos años piensa que tiene esta casita? Tendrá, pues, más de 100. ¿Más de 100 años? Más de 100 años. Porque yo ya tengo 80, entonces, cuando era chibolito, se ha muerto mi tío. Se llamaba Mariano Villasante Palomino. Ya. Ahí vive aquí. Entonces, cuando murió, yo, pues, como mi abuelito era una persona consciente, bien malo. Oh, sí. Nos botaba a nosotros, a mi mamá, a todos. Ya. De su casa. Ahí es su casa. Esta era su casita. Sí. Entonces, nos retiramos y aquí vivimos en la casa de mi tío, don Mariano. Esto ya me he hecho yo. Esto usted ha construido ya esta casa. Sí, yo me he hecho, construido. Esto sí, no. La cocinita también es construida, medio. Ah, ¿la cocinita? Sí. La cocinita usted ya la ha construido. Ajá. Esta es la cocinita, mira, amigos. Y acá usted, desde lo lejos, me dice la fuente de combustible, su gas. Este es mi gas. Mire, amigos. Es nuestro gas natural. Ese es el estiércol de la vaca, ¿verdad? Busta, decimos nosotros. Busta. Ajá. Y también con... En qué hecho le decimos huacacaba. 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 Igual también aquí, mira, ve, leña. Claro que tenemos árboles bastante, pero así me hago leñita para cocinar en tiempo. Esto de acá arde muy bien, ¿verdad? Uh, pues es el mejor gas. Ese es mejor que leña, yo pienso. Uh, sí, ¿verdad? Porque tú cocinas con eso, en un ratito ya está la comida. Sí. Porque la leña también, o sea, cocina bien, pero es laborioso. Esta es su habitación. Ajá. Aquí no más vivo, pues. Ah, qué bonito. Aquí arriba tenía maíz colgado, así. Pero yo también ratón, que lo tengo y saco mi bolas para esta hora. Claro, yo me acuerdo que esto lo guardan hasta con su panca. Exacto. Eso lo guardan con la panquita, pero como usted me dice, a veces la rata, ¿no? El campo. Exacto. Viene a hacer perjuicio. Muy bonito, es un cuarto típico de los Andes. Exacto. Grande. Una casa grande para como vaya, para bailar, güey. Sí. Claro. Me gusta. Bueno, son camas grandes, acá duermen tres personas. Exacto. Sí, pues. Claro, usted acá me habla mucho acerca de las frazadas. Y estas son sus frazadas bonitas. Vaya. Acá, lo bueno es que ha llegado la luz eléctrica, ¿no? Exacto. Como estamos cerca del sector Cochauma. Mucho nos ha costado mucho trabajo. Así. Para tener energía. ¿Cuánto tiempo llevan con la luz? Uy, así, como más de 15 años, algo por ahí. 15 años lleva. ¿Antes no tenían luz? No, no. En vela no más vivíamos. Con kerosene más se alumbraba. Claro. Y mucho antes, su papito, cuando usted era chiquito, ¿con qué se alumbraban? Cebo de oveja, compañito, un poquito. Cebo de oveja, ¿no? Con eso alumbrabamos. Dice que eso alumbra como vela, ¿no? Exacto. Ahora poco tiempo tenemos energía, pero nos ha costado mucho trabajo. Aquí al sector. Más que todo a mí. Traer poste, pues. Sí, pues. Como se dice también, antes llegaba la noche, todos nos íbamos a descansar temprano. Ajá. Pero hoy con la luz, ¿sabes? Nos vamos tarde a dormir. Feliz vida. Pero bueno, la luz ayuda mucho. Ayuda mucho. Qué bueno que, bueno, hace 15 años ya tengan su lucecita acá. Sí, pues. Así como. Hasta nos cocinamos en los. Sí. Ajá. Ah, y acá está la papita que han cosechado hace poco. ¿Cuándo han cosechado? Ahora hace un mes nomás. ¿Hace un mes? Ajá. Uy, tiene harta papita. Con esto tejen las frazadas. Ajá. Allá. Tilar no conocemos, no utilizamos, pero en las pajitas tejen, ve. Palitos, sí. Debe ser todo un arte, ¿verdad? Ajá. Yo, pues, lo que nadie sabe. Esto también me torce yo mismo. Estas soguitas, mirá. A las sogas también usted lo hace. Sí, pues. Costeles. Seca. Buenas sogas. Ajá. Para amarrar vaca. Claro. Para cargar y le amarrar. Sirve mucho ya para el ganado, para amarrar a las vacas. Sí, pues. Con esto amarrar vaca. Ya no compro como aquí. Allá tengo también este. Claro, o sea, comprar el nailo. Ajá. Miren cómo es el techo de paja por dentro. Ajá. 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 Ahora vamos a conocer la cocinita, amigos. Ajá. Ajá. Adelante. Ajá. 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 Siempre tiene que ver los cuisitos. Mírame. Ajá. Ajá. Ahí está su cuisito. ¿Cuántos cuisitos tiene? Cué... Catorce hace nada más. Catorce cuisitos. Una mañanita muere. Uy. Ajá. ¿Qué será el frío? No sé. ¿Qué pasa? O pueden tener también piojito. Dos. Dos se tomó el. Bueno, arriba también ustedes colocan la leña para que seque. Para seque. Claro. Ajá. Y ahí secan más rápido. Bueno, el techo de arriba siempre es debido al hollín, ¿no? Todo el humo sube hasta arriba. Pero acá me parece que tienen su... ¿Tiene su chimenea, su cocinita? No. ¿O humea acá todo? Ajá. Ah, humea. Ajá. Está caliente. Caliente. ¿Eh? Calientito está. Sí. Su despencita. Ajá. Acá dentro de la cocina no existen sillas, sino pequeños banquitos donde está el pellejo de la oveja, miren. Para que esté bien abrigadito tu traserito. No solo ahí. Allá también. Y aquí, miren. Acolchonado y abrigado. Y miren qué bonito batán. Acá tienen su batán de piedra. Si nosotros destapamos ese cartón que está ahí, van a encontrar su batán. Ahí pueden moler, por ejemplo, la papa seca, trigo, cebada, lo que sea para preparar sus alimentos. Ese batancito debe ser para moler ahí de repente el rocoto. Algo pequeño. La comida que prepara, ¿qué es lo más típico? Chonu, muraya, caia. ¿Calla? Caia. Chairito. Chairito. Caldo de chuño es el chairito. Chairito. ¿Qué más prepara? Coles negros. ¿Qué es lo de ahí? Coles. Ahí está. ¿Como sota o como segundito? Sopa es chairito chuño. Ah, chairito chuño. Es como una mezcla con col y todo. Ahora vamos a cocinar. ¿Vamos a cocinar eso? Ah, ya pues. Vamos a cocinar. Entonces vamos a comer algo típico. Exacto. Qué rico, amigos. Antes se comía mucho natural. Exacto. Poco azúcar, por ejemplo, ¿no? Ajá. Azúcar no. Cuando ustedes eran pequeñitos no había mucho azúcar, ¿o sí? No, no, no. ¿Se comía azúcar o no? Azúcar no mucho. No mucho. Por kilos no más. Antes vendíamos por lebras no más. Y una romana pisábamos. Una librita de azúcar compró de la tienda. Ajá. Para una semana, algo más así. Al día de hoy, ¿se encuentra muy bien de salud o de algo sufre? No, el pechito. Duele la rodilla. Duele la rodilla. Duele la rodilla. Esto. Manos. Ya es todo cansado. Ah, le va doliendo. ¿Son los huesos? Ajá. Uy. Entendido. No, no, no. ¿Habéis? La espalda. La espalda le duele. Sí, la espalda. El tiempo va pasando también, el cuerpo va decaendo, ¿no? De acuerdo a los años que pasan, necesitamos la ida. ¿También le duele las rodillas de vez en cuando? Cuando hago así, ¡ejo! Dice. Ajá. Y salta. ¿No sé? ¿Qué será? Usted me comentó que, cuando recién nos conocimos, que está mal de su cabecita. ¿Nos puede explicar? Sí, pues. Un año, en mi propiedad, aquí arriba, teníamos así, con nuestro, ganaba cuando vivíamos los dos, con mis hijitos. Eran muy chiquitos, nomás. Se acabó el puesto aquí arriba, en mi trazar, a otro sitio, a mi cabaña. Y para repajar, mi choceta, estaba cortando paja y cargué, me he barrancado. Como 50 metros. Ahí dice, me hubiera volado una avenida, como un cabello. Y de eso, estaría, a base de eso, estaría un poquito mal de salud. Hoy día, de repente, no me ataca, mañana. Y de esa avenida, dice, estaría mal, pero en Lima, mejor hospital, lo hace, Perú, japonés, no me han registrado. Ahora, en junio, me está diciendo, mi hijo Ernesto, que te voy a llevar otra vez, te voy a hacer chiquearme. Entonces, estoy, ¿cómo dejar mis animales aquí en mi casa? Por eso, no puedo ir a Lima. Pero, como sea, tendría que ir siempre ahora. Claro. Hacer mis chiqueas. Pero no siento mucho. Así me hace, entonces, normal esto. Tranquilo, fíjate. Sí, pues. Solamente me pedo a Nuestro Señor. Qué bueno. Luego me comentó que tiene, a veces, problemas del corazón. Ah, a base de eso, estudiaste. Ah, también, desde ese tiempo. Desde esa fecha. O sea, ¿cuántos años ya ha pasado de ese accidente? Algo de 30 años, algo me parece. 30 años ya ha pasado. Pero mire, qué suerte y, a la vez, Dios le agarraría entre sus brazos, porque 50 metros y en esta zona que es bien agreste, pudo haber muerto. Yo, al caerme, estoy bajando así. Como aquí, como esa subidita. Como esas montañas. Esto me he pisado y se ha, esto, se ha caído y se ha pisado, donde he pisado, ese pachito, pasto. Ya. Se ha resbalado, permití y me he caído. Al sacar, este, suga de mi cuello, le dije, Señor Todopoderoso, líbrame de esta oportunidad. Nada más hablé y me he caído y después, me levanté, estaba conmigo, pero un mes estaba mal. Un mes, un mes, un mes estaba mal. Total, teras, teras, cada vez, teras. Todo. Todo. Mamán, pipsis en mi familia, no, ¿sabes? Poco a poco ya fue recuperando. Sí, pero un mes estaba así, poco a poco me he recuperado. De eso estaría mal ahora. No sé, no sé, qué tendré. No me explico qué tengo, qué clase de enfermera tengo. Y nadie sabe. Ah, le da como una tembladera, ¿sí? Ah, exacto. Comienza a temblar. Ajá. Así me hace, así. ¿Lo marea? Ajá. Y me pasa como tres, cuatro segundos, así nomás. Cuando pase, estoy de vuelta, normal, caminando, hablando. Ah. Eso nomás me preocupa, esa enfermedad. De eso estoy bien. Claro, es muy, muy peligroso. Ajá. La huerta, el invernadero. Ah, ¿qué tienen acá? Lechuga. Lechuga. Mira, están creciendo las lechuguitas. Cebolla. Ese es ajo. Ajo. Ahí hay ajo, lechuga, aguaymanto. Aguaymanto. Sí. ¿Aca cómo le llaman? Aquí le digo yo, cosmello. Cosmello. Ajá. Aguaymanto, es a toronjil. Ah, toronjil también. Ahí está en funcionamiento el batán. Sí. Ahí está moliendo el chuño. Sí, chairito. Ah, van a ser chairito. Chairito es plato típico. Tallapate es chairito. Este es el chuño. Señor Isidro, ¿usted hace el chuño? Sí. El chuño hacemos en el mes de... Junio. Junio, en época de heladas. Ajá. De oca hacemos calla. ¿De oca? Sí, calla con leche. Calla es casi como el chuño, lo mismo. Solo que de oca. Sí, sí. El mismo proceso. Ajá, el mismo. Nos encontramos en la cocinita y por acá me están convidando. Miren, pancito de moralla me dicen, ¿no? Tortilla. Ah, tortilla. Tortillita de moralla. Tortilla de moralla. Rico está. Miren, primera vez que yo lo pruebo la moralla de esta forma. Son como unos pancitos. Eso llevan todos los días, domingos. Mi mamá lleva para sus caseras, mamá. Y se lo quitonean todavía eso. Rico está. Ajá. Mi mamá eso lleva al pueblo los días domingos. Pensé que iba a tener un sabor más fuerte como la moralla. Pero no. Es tradición de ayapato, pues. Señor Isidro, pela rápido, ¿no? Yo no tengo esa costumbre de pelar con cuchillo. Mi papá tonta. Pero si tiene algo que es. Son unos expertos. Como son los dos hijos. Uno jala agua o otro va prendiendo el fogón. Pero lo bueno es que ambos se acompañan. Sí. Y están juntitos. Se apoyan entre ambos. Nunca nosotros hemos visto pelear. Mira la moralla. Para mañana caldito voy a hacer. Ah, para mañana. Se tiene que dejar remojando. Sí. Allá se mezcla tanto leña. Bosta. Con el bosta. Ajá. Adentro se ponen unos cuantos palitos de leña. Y encima bosta para que arde bien. Uy, mira cómo arde. Ajá. Hasta acá se siente el calor. Sí, calorcito está. ¿Y por dónde sale el humo? No hay mucho humo, ¿no? No genera mucho humo. No hay. Bonita cocina. Ajá. Sí, nada más pues. Cocinita de como es de pajita. Sí, mira. Pero no genera tanto humo. No. Porque he visto otras cocinas que humea toda la habitación. No, esto no. Bonita. Casi no humea. Ya son la una de la tarde, así que vamos a degustar un delicioso almuerzo. Algo típico de acá, de la familia, ¿no? De acá en los Andes. Casi siempre se come, ¿no? Día y noche, papita, con su boca. Ajá. Sí. Qué rico. Hasta que se acaban las ocas, hasta noviembre, así. Sí. Cerca para diciembre ya se acaban las ocas. Guau. Ya no hacemos hoquitas, solo papa ya nomás. Guau, qué rico. Muchas gracias. Chairito con col. Primera vez que voy a probar. Rica la oca. Ya está soleando más, más, más. Sí, está dulcecita, ¿no? Sí, Isidro. Ajá. Esto también de hambre ya está. Está rico. Un caniguero, yo me veo. Ajá. Pero no se siente mucho el sabor de la col. El chuño debe ser fuerte. Ajá. La col pasaría a un segundo plano. ¿No? Como una verdurita. Ajá. Rica esta papa. Guairo es, ¿no? Ajá. Tiene un saborcito especial. ¿Cuántas variedades hay de papa acá, saben? Ajá. Linda, linda papa. Repitiendo plata, amigos. Está rico, muy rico. Come tu comidita. Gigante. Coman, coman. Después de un delicioso almuerzo, ya con el estómago súper lleno, iniciamos una caminata hacia una laguna. Bueno, hay muchos misterios en ese lugar. Y aquí está. Bueno, hay muchos misterios en ese lugar. En este momento ha comenzado a lloviznar. Cada vez está un poco más fuerte, pero bueno, acabamos de llegar a la parte alta donde ustedes, frente a sus pantallas, pueden observar la figura de una mujer, el cual tiene su historia. Así que, bueno, les doy paso al señor Isidro para que les pueda contar cuál es el origen. Según que me contó mi abuelito, Diego Vilasante Senaro, y lo tengo en la memoria hasta hoy grabado, para poderlo contar a todos los que quieren saber la historia de esta laguna que es Taipécocha, decimos en Quechua, pero en castellano laguna de Taipé. En esta pampa, donde se ha convertido en la laguna, antes era, dice, un pueblo. Siempre los pueblos tienen su aniversario, algo así. Y dentro de esa ceremonia, dice, había una pareja que ha recibido su matrimonio. Y a la hora del almuerzo llega un besito triste, lleno de moco en la nariz. Entra a la hora del almuerzo, a la sala donde tenían almuerzo, dice, los nubios y los, todos los que pertenecían a esa ceremonia. Entonces, le despreciaron al besito por ver que estaba, lleno de moco en la cara. Veo. Como era un besito triste, le despreciaron los buenos y salió. Se dio cuenta una mujercita que era cocinera de ese matrimonio. Entonces, Correo, dice, lo entró a la cocina, la cocinera, limpió su moco y le dio de comer. Después, después de terminar de comer ese besito, dice, le había dicho de que a esa mujer que era cocinera, viste, hija, sube a este cerro, pero no vas a voltear, nunca vas a mirar. No sabes qué es lo que va a pasar a este pueblo, diciendo. Entonces, esa mujercita, qué cosa va a pasar, qué me ha dicho ese abuelito. Esta mujercita se dio cuenta de que del cielo cayó un limoncito y reventó, se ha convertido en laguna ese pueblo donde había matrimonio, en una ceremonia. No sabían que era nuestro Señor Todopoderoso, Jehová, Dios Padre Santo. No sabían, sino que era un besito, cualquiera pensaba. Después, pues, se dieron cuenta de que así ha pasado. Ah, ya había sido el Señor Todopoderoso, dicen, dice, se arrepentieron, pues. Y muchos se escaparon aquí, está existiendo eso. Esa gente que ha escapado del pueblo aquel día, de ese matrimonio. Y se han convertido en piedra. Ahora nosotros en quechua decimos huaca, en castellano decimos perva de piedra. Y así fue, pues, señores, la historia de este laguna de Taipi, aquí en los años. Yo también no sé, yo no he nacido a ese, pero mi abuelito, que era don Diego Belasante de Cenarro, me contaba. Y yo, como era chiquillo, todo casi ya ha captado, lo tengo en la memoria hoy día. Y miren, el clima es totalmente loco. Ha comenzado a lloviznar muy fuerte. Y ahora miren, por momentos hay rayos solares, sigue todavía la llovizna, aumenta, baja. Qué hermoso paisaje. Este es el más grande de todos. Sí, eso se llama danzante. A él le llaman danzante. Ajá. Abril, a mayo, vienen loritos de la selva. ¿Ah, sí? Ajá. Vete todavía. Por ahí suben. Ahí está. Un momento. Colpa. ¡Ah, es colpa! Eso vienen, dice. Ajá. Ah, abunda mucho los loritos acá. Sí. Eso vienen. De la selva hasta acá. Acabamos de descender de esa montaña y hemos venido a esta cueva donde podemos ver hallazgos de nuestros antepasados. Estas figuras rupestres, miren. Por ahí vemos una llamita. Mira, aquí hay varias. Y este número 8, ¿qué significaría? ¿Ha habido hallazgos acá de momias? Momias, había. Había, pero desapareció hace un tiempo que dejamos. Ah, no. Se la han llevado, pero no sé a dónde. Se la han huaqueado y la han llevado todo. Ajá. Claro, se nota porque hay varias piedras en el suelo. Han huaqueado acá. Y miren, numerosas figuras rupestres que ya poco a poco se están perdiendo. Hay más llamitas por acá. Nosotros estamos viendo ahorita una cueva, una roca que han habitado nuestros antepasados. Uff, ¿cuánto tiempo atrás? Sí, sí. Imagínense. Buen lugar para vivir acá. Miren, amigos. Tenemos la vista de esta pequeña laguna, pero muy bonita. Regresamos a casa de la familia en un atardecer tan bello. En este momento son las 4 en punto de la tarde. Pensamos que se iba a nublar todo completamente e iba a caer una fuerte lluvia, pero miren. Se respira mucha paz, aire fresco, oxígeno 100% puro. Y encima estoy con una energía debido a que me he alimentado súper bien. Qué rico, qué rico he comido el día de hoy. Debo decir que mi estancia por los Andes, acá por las montañas, está siendo lo más gratificante, lo más llena de felicidad. Y también me llena de kilos encima. Pues, es rica la comida. Todo a base de papa, pero qué deliciosa papa. Una papa única, una papa que no lo vas a encontrar en ningún lugar. Realmente debo resaltar que la papa de acá es deliciosísima. Sus ocas también. Qué rico. Acá adentro está el tarui. Producto alimenticio que tiene mucha proteína. A pesar de que no es carne, es el alimento proteico de los Andes. Como ustedes también pueden observar, por aquí hay varias casas. Que no necesariamente son del señor Isidro. Sino que estas casas tienen su dueño. Lo que pasa es que actualmente ya todas las personas han huido de aquí. Se han ido totalmente abandonando sus casitas. Hay casas en adobe, hay a base de piedra, con techos que seguro de vez en cuando, de repente vendrán, lo han colocado calamina para que dure más tiempo. Ya que el techo de paja necesita mantenimiento, estarlo viendo. Hay muchas casas abandonadas en este sitio. Todos sus dueños han huido a las ciudades, a los pueblos más cercanos. Los únicos que no se han ido de aquí desde que nacieron, pues es la familia. El abuelito Isidro, la abuelita Juana, jamás se han ido de aquí. Pues ellos viven totalmente felices en este paraíso, en este hermoso sitio. Hola Caimán, Caimán, ya comieron, miren. Cuando nos hemos ido le han servido sus ollas de comida. Hasta comida comen, como son grandazos. Ha estado lavando. Qué rico solcito para solearnos en rato. Gracias. Bueno amigos, ya ha llegado el momento de la cena. Vamos a degustar unas papitas, ¿no? La papita acá, todo es a base de papita. Estamos muy bien alimentados. Por ahí también con una avenita, algo para calentar el cuerpito. Bueno, para acompañar también tenemos pancito y el pan o tortilla de, me dijo, de moralla. Pan o tortilla de moralla. Riquísimo. Ay, ya sí. Que va a ser buen año, bonita producción, todo. ¿Qué es lo que va a realizar, señor Isidro? Bueno, antes de nada, hermano lindo, hija linda, esposa linda, mis saludos cordiales, buenas noches. Enseguida, yo recuerdo esta Santa Tierra, Pachamama, necesitar que hay que dar al guito. En una ceremonia, como llamado, entrenar o sino primer de agosto. Señor Todopoderoso, bendíceme a la familia y aquí al señor que nos acompaña también. Bendícele, señor. Hoy te pedimos tu bendición, tu gracia y tu apoyo, señor Todopoderoso. Jehová, Dios Padre Santo, Padre Eterno, en el nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo. Señor Todopoderoso, también bendíceme. Bendícele a este propiedad llamado Apu'alinkapach. Chichakapach. Huaynakapach. Apuherichuilo. Estáncia, chakone, huaykopata. Apu'alinkapach. Listo. Muy agradecido, hermano lindo. A ver, señora. Muy buenos días, amigos. En este momento ya son las 7 de la mañana. He dormido muy bien. Me han listado mi camita acá. Como las camas acá son grandes, una de ellas es de tres plazas y la otra será de unas dos plazas. Pues en la otra han dormido los tres y a mí me han hecho dormir en la otra. Así que todos hemos estado acomodados. Bueno, vamos a levantarnos, pues ya todos nuestros amigos se han despertado muy temprano. Amanecido completamente despejado. Tenemos un hermoso paisaje el día de hoy. Miren, qué bonito. Caimán, dice caimán, dice pirrote, míralo. Qué bonito, mira. En este segundo día ya nos encontramos dentro de la cocinita, acá de Mamita Juana, señora Norma. Y bueno, tenemos una visita el día de hoy, que es su hermana, ¿no? Mamita Juana. ¿Cuál es su nombre? Felicitas. Felicitas. Águilas. ¿Usted vive acá mismo en el sector de Cochauma? Sí, más abajito vivo. Ah, cerca nada más. Cerca nada más. ¿Usted vive ahí solita también o con sus hijos? Solita. Solita también, guau. No tiene hijos. Mi familia está... ¿No tiene hijitos? No tiene hijos, ni esposo, nada. Soltera, es mi tía. Ah, soltera. Y bueno, amigos, y por casualidades de la vida, estamos hoy aquí, y hoy, celebrando el cumpleaños de Norma. No sabíamos realmente, yo no sabía, así que bueno, hoy haremos una comida deliciosa, aunque Norma dice que lo va a preparar ella sola. Pero bueno, esperemos pasarlo bonito. ¿A qué horas naciste, Norma? Tres y media de la mañana. Tres y media de la mañana. Sí. Con razón que hoy han madrugado ustedes. Ajá, hoy han madrugado, trabajando. Si puede, tres y media. Felicitarle acá a Norma, un feliz cumpleaños. Hoy lo vamos a pasar bonito acá con toda la familia. Y también por eso habrá venido mamita Felicitas, ¿no? Sí. ¿Ya te saludó también? Siempre. ¿O se han olvidado? Sí. No, ya me abrazó tempranito, llegando. Ah, sí. Sí. Ah, qué bueno. Feliz cumpleaños, Norma. Gracias. Bueno, entonces, a desayunar, buen provecho. O ya desayunaron. Buen provecho. Sírvanse, sírvanse. Bien, estaba esperando. Ah, no sé. Este volaba ayer o otro volaba, ayer he visto por ahí. Ah, ese es otro. Ah, ese es otro. Ah, bonito. Palomita. Bonito. Ah, sí. Es una vaina, ¿dónde? Cuento con la paloma. Ah, ya. Ah, papita, sí, puesto dentro del, como un horno, papa al horno. Ah, qué rico. Qué rico. Y cocina muy bien, ¿no? Sí. Ahí la comida para los perritos. Perritos. Comen más que nosotros. Dos nomás, mira, en olla grande nosotros, entre cinco. Sí, pero no haya pequeñita. Ah, ya. Ah, con la mazorca del maíz lo va sacando. Ahí, trápito. La coronta. ¿Acá le llaman coronta también? ¿O cómo le llaman acá? Al eso del maíz. Es cozao. ¿Cosao le llaman? Cozao. Ah, ya. Acá está mamá. Ay, con eso lo van. Mira, parece un camote. Camote. Parece, igualito. Más dulce. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Esta planta de allá, cómo lo llaman acá? Es, lo decimos, rora. ¿Lora? Ajá. Nosotros lo llamamos allá congona. Ah, congona. Congona, congona. Ah, sí, congona, rora es otro. Sí, no es rora. Ah, la congona esa. Sí, rora es otro. ¿La congona para qué lo usan? Para tomar. Para el dolor de oír más que todo. ¿Ah, sí? Sí. Allí en mi pueblo decían que era para la memoria. Mientras más tomabas agua de congona, te hacía más inteligente. Ah, ya, ya. Y yo de niño comí, comía, como tenía en mi casa. Ajá. Pero no sé si habrá hecho efecto. Yo cuando me dolió, mi oreja me ponía con el lago quemar y el fuego y me pongo así. Me sana bien. ¿Ah, sí? Antes de ir al cuartel, tenía hace esa enfermedad de oído. Bonito. Y cuando me voy al cuartel, en el cuartel me ancoran. Ah, ya no duele. Ajá. 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 Ajá, lo rascan nada más el quemadito. Ajá, sí. Ajá. O sea que es bien querido esto, esta mordida. Ustedes me dicen que comen siempre. Ajá. Todo el diario. Todo el diario. Todo el diario. Sí. A ver. Le damos para rehambres. Lo que más me sembro es esta variedad, más. Más, esta variedad. Más quiero, más quiero yo, mismo siempre. Cuando vivo solito, esto no me cocino yo. Es una variedad de papa amarilla. Exacto. Dicimos en calcio a callolomo. Callolomo. Ajá. Es rica. Qué rico. Duce, ¿no? Es suavecita, arenosita. ¿Solo esta papita se puede hacer así? No, todas. Todas las papas. Todas las papas. Todas las papas. Rico. Cómo se ha cocinado bien adentro. Bueno, por acá también tenemos nuestra papita. Papita y yoca del día a día. Con nuestra ensaladita. Desayunazo. Es rica también, de Aguayro, bien rica su papa. Ajá. Suave. Viajando, debo decir que esta papa de acá es más rica. Más rica. Sí. No hay ninguna parte. No hay, no hay. Ni haya pata misma, no hay. Como papa de acá. Si es que ustedes estuvieran acá, entenderían lo sabroso que está. Qué rico. Que bien, se deshace. ¿Cómo se llama este instrumento? Este se llama toro pintillo. ¿Toro pintillo? Toro pintillo en Quechua. ¿Cuándo lo tocan? ¿En qué festividades? Este tocamos en el mes de agosto en Trinidad. Trinidad viene en mayo. ¿Mayo? En el mes de mayo. Desde el 1 de agosto, hasta el 31 de agosto, ese costumbre ceremonial llevamos aquí en todo el sector de Cochaom. Es una costumbre. Costumbre es. De todos los que tienen ganado, va con ese anuncio, hacemos como festejo. Y se bailamos, todos. Ah, sí, bailan. Ah, sí, bailamos. Ah, ya. Hace dos años que no he podido bailar yo también. Ay. Sí, pero no hay gente que me acompaña aquí como se olvida. Claro. Ahí me he dejado, antes bailábamos aquí, aquí en mi casa. ¿Con toda la familia? Con toda la familia. ¿Será que todos se reunían, pues, no? Sí. Ahora, hace dos años no he podido bailar. Está cambiando mucho. ¿Y eso por qué? ¿Debido a la pandemia? Exactamente. ¿Debido a la pandemia seguro cambió mucho? Ajá, exacto. Ah, ya. A ver, ¿puede hacernos una muestra? A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, amigos. A ver, amigos. A ver, amigos. A ver, amigos. A ver, mamá. A ver, a mamá. Oye. ¡Gracias! 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 ¡Está bonito! ¡Suena muy bonito! ¡El toro pintillo! ¡Muy bonito suena! ¡Sí! Tengo un hermano que es hermana de mi señora se llama Claudio con él tocamos como rondín cuando estamos borrachos tocamos lindo con mi hermano Claudio el más grande instrumento tenemos de esto para tocarlo especialmente nos juntamos y tocamos bonito pero el mejor organista somos de Cochamba, Claudio y yo ¡Qué bueno! ¡Excelente! Me gusta mucho su sombrero Este es estilo de esta comunidad de todo Taipi con este instrumento sombrero bailan y los carnavales los taipiños pero nosotros también utilizamos poncho rojo y este sombrero ¿Cuál es la vestimenta típica de acá? Solo esto pues es que me estaba vestido ayer ¿Ya? ¿Como estuvo vestido ayer? Exactamente Esa es vestimenta directamente de acá para Cochamba ¿El sombrero también es hecho a base de lana de oveja? Exacto, sí Música 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 así se visten cuando tocan en dicha festividad todo está a base de lana de oveja, pantalón blanco, chompa blanca, puncho blanco a rayas y un sombrero blanco muy bonito, bonita la vestimenta, una pregunta que tenía por acá es ¿a qué teme usted? ¿a qué le tiene miedo? casi a nada, ¿alguna vez ha experimentado ver el demonio o cosas que suceden por acá? no, nunca de noche ha venido y nunca ha visto nada vive usted totalmente feliz acá, en paz, agradecido con lo que le dio Dios, porque vive en una tierra maravillosa y tiene buenos hijos, tiene, se puede decir, lo que usted produce es lo que come, usted trabaja la tierra para sembrar papa, oca, papaliza, todo y todo eso es lo que consume yo solo me hago mi chacret, ahora ya me he bajado más de hacer, pero antes hacía una hectárea y media a su papa años pasados, ahora ya un poquito me he caído, como ya soy viejo, ya no puedo hacer más, pero siempre hago, tengo que hacer, ¿qué voy a hacer? ¿quién me va a dar pedir comer? yo no soy menero ni cocalero, nada, solamente aquí vivo feliz, agradecido a nuestro señor todopoderoso, después a mi abuelito digo, bela santa, que me ha dejado esta herencia propiedad, bonito, la mejor parte, te escucho, más chacón, sí, de hecho, sí, bonito, agricultor, ganadero, autosustentable, se puede decir, exacto, así soy yo, qué bonito, y mire, usted desde ha educado a todos sus hijos, los ha sacado adelante, sí, pero porque ellos han crecido y se han ido, pero más bien hoy puede educarlos más, porque no tiene, esto no me hace falta, lo que va a faltar, claro, claro, y se han ido para diferentes sitios, uno de ellos está en Guadalupe, está en Iquitos, en Iquitos, sí, Ernesto y Cubilas está en Lima, aquí en Menorma también, está en Lima, pero de poco, acuérdame a nosotros, claro, claro, bueno amigos, ahora estamos con Mamita Juana, está vestida con su atuendo típico, de acá, nos puede explicar un poco, en qué consta, la pollera, la pollera, siempre han andado con su pullo, y la montera, sí, la montera, sí, es el vestimiento, tradicional, tradicional, ¿no? Mamita Juana más habla quechua, ¿no?, un poco más al quechua, muy poco español, poco español, nada más, todo es gran parte quechua, no, problema es quechua, ¿qué dice?, sin problemas, sin problemas, una vida tranquila y feliz, tranquila, feliz, trabajando en chacra, animales, vaca, llama, año, oca, estamos trabajando, tranquilo, papá. Si sus hijos le dijeran, señor Isidro, vámonos a la ciudad, ya no puedes, papá, acá, ¿qué le diría?, ¿va o no va? Digo, no puedo el hijo, porque, ¿a quién dejo mis animalitos?, cuando no tendrán ni una vaca, ni una llama, bueno, feliz sería, a vivir allá, junto con ellos. Mientras entonces aún tenga sus animalitos, no puede, ¿a quién dejarlo?, ¿a quién dejarlo?, no hay quien cuide, pues, como dueño, como yo, nada. Claro. Eso es lo que tengo problema, que no puedo, ahora en junio, o en mayo, siempre me llevarán, hasta Iquitos. ¿A Iquitos? Sí, pues, me están diciendo, ahí no, mamá, inclusive me han llamado, papi, tienes que venir, te compramos tu pasaje en Aero, o, Perú, te vas a venir, a Lima de Lima, en Aero también te levamos, Iquitos. ¡Guau!, se va a ir a, a sufrir el calor allá. Sí, pues. Entonces, decía. Allá tiene que estar en polito, nada más, y short. Sí, pues. ¡Oh, calatito! ¡Calatito! Y dije, bueno, hijo, que a alguien, termina, los venden, lo que van a hacer, pues, sufriendo ahí con esos animales, me dije, pues, no puedo, qué hacer a esos animales, pues. Aquí en Dejan, no hay, como dueño, como yo, nadie puede detenerlo, pues. Exacto. Pero va a llegar ese momento. Sí. En que ustedes ya por su edad ya no van a poder caminar libremente, porque. Desde dos años, tres años, ya no van a poder ni caminar. Sí, pues. Así que, bueno, sigan alimentándose muy bien. Realmente, el tiempo en que estoy acá, uff. ¿Qué les puedo decir? Cómo mejor que en cualquier lugar. Rico, papa rica, okara. Ajá. Deliciosa la forma en que lo preparan, la sopa. Eso, pide. Esto, no. La gente, de repente, no sé, yo pienso que a ustedes, amigos, les recomiendo salir, ¿no? De su zona de confort y conocer nuevos lugares. Exacto. Muchas veces todos vivimos en las ciudades y solo conocemos y comemos lo que hay en la ciudad. Pero lo que no saben es que afuera, en el Perú profundo, uy, hay cosas maravillosas. Muy rico. Muy rico. Miren este hermoso lugar donde nos encontramos. Bueno, amigos, para el cumpleaños acá de Norma, se está preparando una deliciosa pachamanca a la olla, ¿verdad? Sí. Miren, ya está preparado. ¿Y adentro qué han colocado? Papa, oca. Papa, sí. Choclo también. Sí, choclo. ¿Qué más va? Papa, choclo. Hoy día más, ya no tengo carne. Camote, carne o pollo. Ajá, ya. Sí. ¿En esta ocasión hay carne? Sí, pollo. Ah, pollo, pollo. Sí. Pazo, miren. Sí. Todas las especies. Qué rico. Bueno, actualmente, amigos, como estamos en temporada de lluvias, toda la tierra está mojada. Por eso es que no se puede hacer una pachamanca. A la olla. En la tierra, ¿verdad? Sí. Y por eso lo estamos haciendo a la olla. Porque me supongo en temporada de verano harán así a la tierra. Sí. ¿Lo llamarán huatia o pachamanca? Pachamanca, sí. Pachamanca. Por ahí van a atrapar el cuicito. El señor Isidro va a atrapar el cuicito. Acá, ¿cómo le llaman al cuy? ¿Cututo? Cututo. Ah, cututo. Sí. A los cututs. Y cututa, la hembra. Sí. Allá. Hay varias cututas ahí, bien panzoncitas, están premiadas. Las cututas. Ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. Este, este, este. Ese, ese. ¿Cabeza blanco? Sí. Ya está. Pasó. Uy. Y el último, ¿cómo es? ¿Ese es macho? Parecía hembra el otro. Hembra. Parecía hembra. Y este no es macho. Y este. Tal vez es ese. ¿Qué es ese? Es macho. Bacho. Es macho, es macho. Ese no lo hace. Está gordazo. Bueno, amigos, a la par en que están haciendo la pachamanca, acá Norma va a hacer queso. Ese es el cuajo que me estaban explicando. Sí, cuajo, cuajo. A base de la tripita de la... Llama de alpaca o de vaca. Y ahí está. Eso lo echas ahí a la leche. Ajá. Leche recién sacada de la vaca. Sí. Y lo corta rápido. Ya cuajó, pues mira. Sí, cuajo. ¡Guau! Natural. Todo natural. Y ya quedó el quesito. Para comerlo ahorita, dice, ¿no? Fresquito. 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 Y por ahí están cortándole ya el cuicito, que lo van a freír en unos instantes. Y justo Norma preparando su propio almuerzo. En vez que nosotros lo hiciéramos, ¿no? Comipullo. Pullo, ¿verdad? Mantón. Mantón. Sí. ¿O cómo lo llaman esto? Mantón. Ajá. Ah, mantón. Uy, qué rico abriga. Sí, excelente. Ajá. ¿Cómo es? Pienso que el frío pasa por la espalda y se siente en todo el cuerpo. Ajá, ajá. Pero si tapas nada más esa pequeña parte. Mira, 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 mira. Mira, es como si llevaras un abrigo encima. Es excelente, amigos. Sí, sí. Sorprendido. Casi más luzan las mujeres, ¿verdad? Sí. ¿Los hombres también? En casa de capoancho se utilizan. Claro. A ver, vamos a probar el queso. Quesito natural. Con cuajo natural. Sí, igual. Ahí está, miren. Parece como un chicle. Medio chicloso, ¿no? Ajá. Es riquísimo, es. Afuera, amigos, está lloviznando, soleando, lloviznando, soleando. Está loco el clima. Sí, sí. Harto pastito ha traído. Para los cucutas. Cututas. Cututas, ¿no? Estoy cambiando de nombre ya. Cututas, ¿no? Cututas, sí, sí. ¿Cuál es su plato favorito de Mamita Felicita? Dios mío. Caldo de cuy. ¿Caldo de cuy? Ah, mira, también lo hacen acá caldo. Dicen que en ese tiempo era muy bueno para el COVID, ¿no? Sí, total. Es bueno. Hace dar sueño. Cuando no tienes sueño, te hace dormir, pero muerto. Buena. Buenazo es. Caldo de cuy. De tuyo, Norma. De mí es pachamanca. Pachamanca, lo que se está haciendo hoy para tu cumple. Aunque tú solita la estás preparando. Muchas gracias, Norma. Gracias. Y de Mamita Juana, ¿cuál es su plato favorito? Pachamanca también. Guaso. Y acá de Papito Isidro, ¿cuál es su pachamanca? Sí. Yo, primero plato favorito es pachamanca, timpo de trucha. Ya. Escabeche. ¿Timpo? A mi estilo también. Ah, ya, escabeche. Sí. ¿De qué es? ¿Escabeche de trucha? De pollo. De pollo. Ah, ya, sí, sí. Rico. Pachamanca, más que sea carne, pollo, trucha, lo que sea, pero ave. Ah, ya, buenazo. Guau, miren, amigos. Una delicia. ¿Qué tal pachamanca? Un cuguito. Con su cuguito al lado frito. Un cuguito. Falta todavía su ensalada. Sí. Un plato familiar como para tres, cuatro. Este es para ti. Oh, muchas gracias. Este es para la tía. Ahí está. Muchas gracias. Paso. Guau, me siento muy bendecido. Qué rico. Con razón, pues su plato favorito es la pachamanca. Al estilo norma. ¿Qué tal banquete? Sí, nunca había visto así. En serio, nunca en mi vida. Primera vez que voy a comer algo así. Se ve riquísimo. Siempre comen ustedes así. Qué buena vida. Qué buena vida. Miren. Guau. Muchas gracias, pues. Muchas gracias a toda la familia. Cancapa. Aguilar, ¿verdad? Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, Norma. Y bueno, desearte los mejores éxitos en todo. Gracias. Por tu cumpleaños. Estamos comiendo algo súper delicioso. Nunca... Nunca creí venir para el cumpleaños de Norma. Miren cómo es la vida, ¿no? Impresionante. Muchísimas gracias, Tonse, a todos. Y gracias a nuestro Creador también. Adiós. Gracias. No sé por dónde comenzar. ¿Por dónde comienzo? Adivinamos, hermano. ¿Cómo te vas a seguir? Adivinamos. ¿Quién diría, no? Sí, sí. Me llamó a un periódico. Todo sucede por algo. Cascara. Un lavadorcito. Acá. Sí. Cascara de aguas. Aguas. Está buenazo el cuy. Vamos por la papita. Adivinamos. Ah, Dios es para que a mí no me ponía. Qué rico está. El Diosito creo te ha enviado. Sí, ¿no? ¿Cómo es la vida? Coincidencia. Si hubiese venido a ver dos días antes, no se hubiese logrado. Dios es para que a mí no me ponía. No me manda. Está hermoso el día. Está mono. Está muy rico. Sabroso. Sí. Es su quesito, ¿no? Ajá. Esto es el quesito con la papa. Sí. Buenazo. Buenazo. Ay, ya manca. Está bien para bajar la comida. ¿Tecito de qué es? Torongil. ¿Torongil? Ay, ya. Ha estado deliciosísimo el almuerzo. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias a mamita Juana. Gracias a señor Isidro. Gracias a toda la familia. Cancapa Aguilar. Me encanta su apellido. Cancapa Aguilar. Lento. Bueno. Delicioso almuerzo. Exquisito, puedo decir. Con el estómago bien lleno. Y bueno, vamos a descansar un rato para que baje. Bueno amigos, acabamos de llegar ya al final de este video. Gracias por acompañarnos hasta este punto y minuto de esta historia que hemos conocido el día de hoy. Agradecerles mucho por este día. Gracias por abrirme sus puertas. Gracias por compartirme esa historia íntima de cada uno. Muchas gracias. ¿Tienen algo que decir acá nuestros amigos? Igualmente, amigo lindo, agradecerle a usted primeramente y saludarle buenas tardes. Qué lindo su visita aquí a este lugar, al fin de Alliancapa. Estamos reunidos con mi familia. Y quedamos muy contentos, agradecidos por haber estado en Deportaje. Para algo en la vida de repente, no estoy bien, pero me imagino de que de repente puedo existir en la vida. Antes de morir. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, mamita Juan, algo que nos quiera decir acá a todos nuestros amigos. O algún saludo a sus hijos. Bueno, un saludo y un fuerte abrazo a todos sus hijos donde se encuentren. Seguro alrededor de todo el Perú y bueno, espero que regresen por acá. Seguro muy pronto para las festividades, ¿no? Siempre regresan a visitarles. Vienen por acá. Muchos saludos para mi hermana Alina, que tiene el cumpleaños de mi sobrina Norma. También saludos para Lisbeth, mi sobrina. Y también para su esposo de mi hermana Mario Gutiérrez. Les mando muchos saludos para Lima. Un saludo cordial para mis hijos, para mis hermanos. Primero para el Nixon, para mi hijo Nixon. Son para la Miriam, para el Cristian, para mi yerno Coco, para mis nietas, Nicole, Yamila, Luciana. Un saludo cordial para todos y para mi pareja Juan Huerta, que se encuentra en Macusano. O sea, joven, agradecerte mucho por haber visitado acá. Muchas gracias Norma, realmente estoy muy agradecido. Hoy, ¿qué puedo decir? Desde ayer, hoy he comido riquísimo. Me han alimentado muy bien. Y debo decir que es la comida tradicional que se come día a día, ¿verdad? Sí. En eso se basa su alimentación, ¿no? De ustedes. Sí. Y es muy bueno. Y es realmente riquísimo. Bueno amigos, recomendarles a todos ustedes que también conozcan el Perú Profundo. Y bueno, gracias por acompañarnos y también por valorar esta historia de nuestros amigos de la familia Cancapac Aguilar. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima aventura. Gracias por valorarlo, por dejarnos dedito arriba, comentario y por compartirlo. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao.